Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, lógicamente, ahora mismo hay personas manifestándose por Madrid, por diferentes zonas de Madrid, pero ayer fue todo un auténtico, bueno, espectáculo, un circo de Marlaska, del tipo que dirige el delegado de gobierno, mandando a cargar de forma salvaje contra ancianos, contra padres y contra niños. Ayer, directamente los testimonios de la gente, nos están gaseando, nos están gaseando. Vamos a escucharlo. ¡No me gasean! ¡No me gasean! ¡No me gasean! Bueno, no tenéis vergüenza. Yo estoy, que no puedo respirar, yo también he caído en los ojos, pero de lleno. ¿Usted dónde estaba, señor? Estaba al lado de la valla, de la valla de la policía. Y ha caído el gas pimienta. Era gas pimienta. Yo estoy fatal porque además tengo un problema de respiración, he sufrido COVID gravemente. Lo tenemos, nos están gaseando, nos están gaseando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, un espectáculo dantesco lo que vimos ayer. Hemos puesto al principio del programa las imágenes de cómo Chávez mandaba a su ministro interior en Venezuela a gasear a la oposición, que es exactamente lo que ha hecho Sánchez mandando a Marlaska y al delegado de gobierno a gasear a la población civil que no estaba haciendo absolutamente nada. Lo de ayer fue inaudito. Yo estaba en esa manifestación y, de hecho, una mujer me dijo acababa de hablar con la policía y me ha dicho que nos vayamos porque en diez minutos van a empezar a gasear. Y yo en ese momento no me lo creí porque dije, ¿cómo van a gasear si no estamos haciendo absolutamente nada? No estábamos haciendo nada. Era una manifestación totalmente pacífica. Yo he ido a manifestaciones de derechas y manifestaciones de izquierda porque he tenido que ir como periodistas a cubrirla, en el caso de las de izquierda, y no tienen nada que ver unas con otras. Es decir, mientras que en las de derecha puedes, en las manifestaciones de derecha puedes andar tranquilamente, no hay empujones, todo el mundo se respeta, todo el mundo tal. La izquierda no. La izquierda más, pues hay más caos y más empujones y más agresiones y más tal. Ayer no. O sea, ya había gente mayor y gente de todas las edades y gente que sobre todo están con el orden. Y ni mucho menos se estaban enfrentando a la policía. La actitud de ayer de la policía no se entendió porque quisieron despejar la manifestación y lo hicieron a través de gases lacrimógenos que yo, que pude sufrirlo, os aseguro que es bastante molesto, porque incluso te empieza a picar la garganta muchísimo, los ojos, no puedes respirar. Y era, además, era vergonzosa esa actitud por parte de la policía. De hecho, hay un altercado que pude vivir en primera persona, que es… Hay dos lecheras de UPyD, en cada lechera hay como seis agentes y un chico, después de que hubiese engaseado y se hubiese liado toda la que se lió, les dijo a los policías, «Sois los perros de Sánchez». Que bueno, que podemos decir, bueno, es que esa frase no está bien. Es verdad que no está bien, ¿no? Pero sin más. Bueno, pues se bajaron ocho policías, a darle una paliza a esa persona, que eso no lo han hecho ni con los CDR. Solamente por decir eso, que es cierto, como estábamos allí varios periodistas, grabamos esa escena y entonces los policías no llegaron a pegarle como ellos tenían pensado. Simplemente le dieron una vez con la porra y ya está, ¿no? Pero hoy es muy distinto. Es decir, ayer la policía se sobrepasó. Ayer es cierto que porque llevaba instrucciones de Sánchez, bueno, sí, todo lo que tú quieras, pero ellos podrían haber dicho, mira, no vamos a hacer esto. O sea, lo que no es normal es que con los CDR terroristas que llevan un año planificando unos planes con el fin de cometer una ilegalidad, que es romper España, es la secesión de España, y para ello utilizar unas tácticas terroristas como lo que hicieron los CDR y Sunami Democrati, y en este caso, que es un movimiento cívico, un movimiento ciudadano, un movimiento pacífico, ayer se cargase con la única intención de cabrear a los manifestantes. Ayer... Teresa, ¿crees que primero... Digo, Teresa, ¿crees que... ¿Me oyes? ¿Crees que Sánchez provocó de forma descarada esa agresión? Primero, porque le viene bien la violencia, para, de alguna forma, con su brunete mediática, decir que los grupos son violentos. Segundo, para tapar también esa declaración que hizo ayer el Consejo General del Poder Judicial, que fue brutal, o sea, le llamó directamente, que era un dictador y que estaba en un golpe de Estado. O sea, el tercer poder de este país. Y tercero, ¿crees que Sánchez podría intentar un ataque de falsa bandera, asaltando alguna de las sedes, como se hizo, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, para poder justificar su amnistía frente a la opinión pública y frente a Europa, tachando a los miembros de... a los que se han manifestado directamente como de ultras y que están en contra de la democracia? Totalmente. O sea, yo creo que la intención ayer, como la marcha estaba siendo pacífica y como no estaban haciendo absolutamente nada, salvo salir con una cacerola, como vimos durante el estado de alarma ilegal, y no había ningún tipo de altercado, lo que hicieron es vamos a provocar altercado. Hoy, en cambio, ya no puedo opinar lo mismo. Es decir, hoy se han sumado a estas manifestaciones cívicas a las que yo he asistido y a las que yo me he sumado, hoy se han sumado grupos ultras. Y lo estaba viendo ahora mismo en las imágenes. Hoy he podido ver algo que ayer no vi. Entonces, igual que ayer la policía se sobrepasó, hoy, en cambio, entiendo que generó tanto revuelo que la policía ya iba sabiendo que no podía hacer o no podía cometer los mismos errores que cometió ayer. Y hoy han sido un grupo de violentos y de ultras que se han incorporado a una manifestación totalmente cívica y pacífica para reventarla. Y es lo que han hecho. Estaban en primera fila unas personas tapadas hasta aquí con la única intención de enfrentarse a la policía. Y por eso, hoy, ahora mismo, actualmente, en la calle Ferraz, que lo estoy viendo en directo, está habiendo palos entre policías y manifestantes que están lanzando piedras a los policías como si fuesen CDR. Precisamente es lo que estamos castigando. No queremos ni CDRs ni queremos que se amnistieran los CDRs porque los consideramos terroristas. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer es que esas personas se apoderen de nuestras marchas. Porque nuestras marchas son pacíficas y no las de este grupo ultra.